¿Cómo así? O sea, que no puedo mover la cabeza arriba No, para atrás tu cabeza Ay, Dios mío, santo Señor bendito Ay, mami, yo no tengo miedo Mami, me arrepiento No, señor No Ay, Dios mío You're going to count You're going to count You're going to count Ay, ya no quiero I'm going to count Are you ready? Ay, no No, no 3, 2, 1 Ay, Dios mío 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 ¿Cómo querés? Yo quiero casarme ¡Vamos a recordar hasta la boda, ¿viste? ¡Vamos a recordar hasta la boda, ¿viste? ¡Vamos a recordar hasta la boda, viste! ¡La cámara! ¡Qué papada está diciendo! ¡ay! ¡ ¡Vamos a recordar las escaleras de puesta. ¿Viste? ¡Bien! ¡Qué tan... ¡Oh Dios mío! ¿Cómo fue eso? ¡Oh, eso fue bueno! ¡Listar tus pies todo el día! ¡Oh, Dios mío, eso fue bueno! ¡Levanta las piernas! ¡Listar tus pies todo el día! ¡Mare, si es esa niña que se metió aquí! ¡No quiero ver el video, papi! ¡Wow! ¡Oh, nice!